Desde muy niña yo siempre pensé En todo lo que yo podía hacer Con la fisura y la piel Buscando querer y a quien creer Creando lazos con ese futuro Me dijiste reaccionando y muros Ahora sé que amando yo a mí me descubro Una y otra vez, una y otra vez, camino Yo lo siento, ya no hago cosas que no siento La vida juega sobre mi pecho Una y otra vez, una y otra vez, camino Buscando en el silencio Una palabra de misterio Dejando una luz sobre mis versos Que me haga vivir sin miedo a seguir Camino Aprendí a volar libre de condiciones De tu mano crear mil revoluciones No dejar morir todas las ilusiones Poner al corazón si se interpone Creando lazos con ese futuro Me dijiste reaccionando y muros Ahora sé que amando yo a mí me descubro Una y otra vez, una y otra vez, camino Yo lo siento, ya no hago cosas que no siento La vida juega sobre mi pecho Una y otra vez, una y otra vez, camino Buscando en el silencio Una palabra de misterio Dejando una luz sobre mis versos Que me haga vivir sin miedo a seguir camino Yo lo siento, ya no hago cosas que no siento Yo lo siento, ya no hago cosas que no siento La vida actúa sobre mi pecho Una y otra vez, una y otra vez, camino Buscando en el silencio Una palabra de misterio Dejando una luz sobre mis versos Que me haga vivir sin miedo a seguir camino No hago cosas que no siento